Bien, hemos pasado a 127.7, que es la frecuencia en este caso de la zona donde estamos volando del TMA de Barcelona Monitorizando, igualada en 123, 175 por si acaso Hace un día precioso, algunas nubes bajas aquí y allá Vamos a ver qué tal se comporta este avión ¿Alguna vez has pasado por el centro de una nube? Este avión dinámico IWT9, un ala baja, hecho completamente con fibra de carbono Está alrededor de los 360 kilos de peso en vacío, 600 kilos de peso M-TOW Con un motor 9-12 UL2 de 100 caballos, motor Rotax super eficiente Y poco más, como podéis ver, las pantallas Dynon que os acabo de enseñar Unas pantallas EFIS que te dan toda la información necesaria para el vuelo VFR Y un avión, pues, la verdad, muy fácil de volar Rápido, cómodo en viajes largos Pero a la vez puedes entrar en cualquier tipo de pista Ya sea una pista de asfalto, una pista de tierra Este avión lo hemos probado en varios campos de tierra, en la versión UL En cuanto a velocidades, voy a enseñaros un poco Nos vamos a poner a unos 4.500 altura de crucero y velocidad de crucero Manteniendo unos 4.805.000 revoluciones por minuto Es un crucero medio-alto para esta aeronave Y veamos qué nos da, obviamente con varios cero Ha empezado en 170, está subiendo a 180 Mantiendo en varios metros 0, 5.000 vueltas Subiendo a 190 195 Y aquí estamos Tenemos ahora mismo un vuelo recto y nivelado A variómetro 0, menos 50, más 50, 0 Y estamos a unos 193 de indicada, subiendo a 200 A la velocidad de aproximación suele ser entre unos 100 km por hora y 120 Lo que es una velocidad muy buena Y en cuanto a la pérdida Estamos en los 70-75 km por hora Es decir, unos 95 nudos Lo que vamos a hacer es reducir Vamos a ver la landing light He comprobado que no haya ningún tráfico por la zona Estoy ya en contacto con Barcelona y no hay ningún tráfico Landing light on, fuel pump on Reducimos 4.000, car rate hit on Y sin perder altura Vamos a ir pendiendo la velocidad Ahí veo arco blanco, primer punto de flap Voy compensando Y de 220 que estaba ahora He pasado allá a 100 km por hora Vamos a ir reduciendo, reduciendo, reduciendo Hasta que suene Hasta que suene la pérdida Ahí vemos la pérdida Recuperamos Y hemos perdido 200 pies Recuperando 120 Punto de flap Espero que os haya gustado este vídeo Explicándoos un poco El nuevo dinámico EWT 9 LSA Aviación general, nuevo en España por primera vez Espero que os hayan gustado las imágenes Y recordaros Si sois pilotos con licencia O sin licencia PPL Nosotros os formaremos Y os ofrecemos este avión Para formaros como PPL Y para alquiler de aeronaves Un placer Como TimeBuild Si está sacándote la licencia comercial Podéis informaros en info.aircatfly.com O en la web El apartado de alquiler de aeronaves Y ahí podréis ver nuestros precios Y nuestras condiciones Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 Chau.